ok chicos hoy vamos a instalar bowl fresh lo compre en el tridonar a un dólar 25 apenas lo estoy sosteniendo la mano y ya tengo un olor a refrescante viene con un soporte para colgar en el inodoro ok vamos a instalarlo correctamente primero abrimos el olor está genial lo que normalmente lo hacen la gente es colgarlo en esta parte también lo puedes colgar aquí por ejemplo voy a retirar esto yo pienso que puedes colgarlo en esta parte a ver un momentito voy a mover la cámara ok así pero si deseas puedes ponerlo aquí retiramos la tapa y lo colgamos en esta parte pienso que como aquí está la ducha no pero aquí pienso lo ajustas como tú quieras mejor así y encima pones la tapa y listo no se ve nada pero huele a fresco listo amigos no se ve nada 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 Gracias.